El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el pueblo necesita al ejército mexicano para enfrentar la inseguridad y la violencia, por lo que su participación será decisiva para serenar al país y con ello lograr que haya paz y tranquilidad. En el acto conmemorativo por el Día del Ejército Mexicano, llamó al Congreso a aprobar la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, a fin de que el trabajo militar en la materia sea transparente y deje de ser una simulación. Aquí en Coahuila se logró en poco tiempo, con la participación del ejército, la pacificación del Estado. Esta es una prueba de la importancia de la participación del ejército y del trabajo coordinado con otras corporaciones. El mando especial que se estableció en La Laguna dio muy buenos resultados. Y eso es lo que queremos extender a todo el país con la creación de la Guardia Nacional. Pensamos que de esa manera vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Es un modelo ya probado, con resultados. Es el trabajar de manera coordinada y atender el problema de la inseguridad. El mandatario destacó la importancia de aprovechar la experiencia que tienen las instituciones castrenses para formar a los futuros integrantes de la Guardia Nacional con profesionalismo, disciplina y respeto a los derechos humanos y externoso agradecimiento por el respaldo del ejército y la marina, pues sin él no se tendrían buenos resultados para poner orden ni hacer valer la justicia, así como enfrentar delitos como el robo de combustible. Pero cualquiera que sea esa decisión, se va a procurar siempre trabajar de manera coordinada la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal y vamos a trabajar de manera coordinada y con perseverancia, todos los días vamos a estar atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia para pacificar a nuestro país. Lo vamos a lograr entre todos. Notimex